Básicamente lo que queremos aclarar desde el municipio, después de toda esta pirotecnia de anuncios que hemos tenido de provincia y de la Nación, pareciera que serían noticias que deberían estar en el momento, hace dos años atrás, cuando advertíamos que los valores de los inmuebles se habían disparado y que el municipio no tenía suelo, era en ese momento donde se esperaba que la provincia y la Nación saliera a regular estas especulaciones de mercado. Así que queda la aclaración de que esto, si bien es tardío y bienvenido, pero se podía haber hecho, me parece, tanto de provincia como de Nación, mucho antes. Porque ese suelo... ¿Tiene una especulación también en todos los gobiernos? Yo lo que digo es que ese suelo estuvo siempre, o sea, no es que aparece el suelo, no sale de la nada, eso estuvo toda la vida. Entonces, en este periodo electoral, uno puede llegar a suponer que hay algún tipo de especulación. Pero bueno, están los vecinos en el medio y nosotros tenemos la obligación de dar todas las aclaraciones pertinentes. Eso, primera. La segunda aclaración es, en relación a Nación, este suelo que hoy, a través de este decreto de la Presidenta, se pone a disposición, tiene que ver con algo que nosotros le habíamos propuesto cuando vino el escribano de Cattolini, le habíamos propuesto ese suelo exactamente. Y él en ese momento se negó a ningún tipo de posibilidad de trabajar sobre eso. Entonces, bueno, trabajamos sobre el otro sector que no tenemos novedades, no sabemos si lo que se mandó en febrero tuvo algún buen eco o no. Entonces, bueno, seguiremos trabajando como hasta ahora, pero en ese momento también se le había entregado una carpeta con los temas de movilidad del suelo. Así que, digamos, nunca ha habido una mala traba, o como se dice, siempre hemos trabajado en conjunto y de la mejor manera. Esperemos que después de los anuncios, los equipos técnicos de provincia y de Nación puedan acercarse y trabajar con la ingeniería y con todo lo que esto...